Noticia de última hora, Brian intentó irse contra Jerry Moa, esto en un antro de Veracruz, de no ser porque Aaron Mercury la defendió, no logró su cometido aparentemente, y te tengo toda la información, todo lo que tienes que saber, inclusive lo que todavía aún no está en redes sociales, que es la razón por la cual Brian aparentemente perdió la cabeza. Vamos directamente a la información, obviamente este video no va a tener mucha edición porque estamos informando algo al minuto y tiene que salir rápido. Aaron Mercury tuiteó a las 4.40 de la mañana, Jerry Moa está a salvo y nos puso estas historias que vamos a ver a continuación. Antes de irnos con el motivante, que fue lo que hizo que Brian perdiera la cabeza hasta lo que sabemos hasta el momento, vamos a ver lo que dijo Aaron Mercury. Brian, el ex de Jerry Moa, intentó agredirla, bueno que intentó, la agredió, y nosotros al tratar de defenderla salimos perjudicados. ¿Sabes? O sea, yo tengo el pulgar roto, ya me lo dijeron ahorita mismo. O sea, vas con alguien que sabes que no se va a defender y ahí sí eres muy valiente, muy gallito. Y yo digo, ok, cuando sabes que alguien te la va a devolver, se va a defender o va a defender a alguien, ahí traes toda la gente, traes todos los meseros. No te planteabas en gente, más gente tenías tú y ni aún así, ¿sabes? Esto fue yo al golpear a alguien, lo golpeé mal y me rompí el pulgar. También me dieron un golpe en la pierna y ni aún así agredieron a ella. Y tú, Brian, reventaste una botella en un amigo que venía, en la cabeza. Eso te hace sentir valiente. Y ahorita muestra la foto del amigo con quedó, híjole. Pocos huevos que tienes, qué imbécil eres, de verdad. Y luego dejaste todo en s*** y ni aún así se mantuvo defendido a Jerry Moa. Qué vergüenza de persona, qué vergüenza. Hombre, ni siquiera deberías considerarte uno. Jerry Moa ahorita está salvo, está con nosotros, pero de un psicópata de ese nivel y de un vato inseguro como él. O sea, qué se puede esperar, ¿sabes? Hasta sabemos que estuvo afuera de su casa, afuera de su fraccionamiento. O sea, de verdad. Eso está increíble, eso de que esperarla allá afuera de su casa, afuera de fraccionamiento para que regrese y todo. Buen el coraje, hijo. Y aún así, solo das vergüenza. Tú solo nunca te atreverías a hacer nada. Tú solo nunca te atreverías a hacer nada de los pocos huevos que te faltan, ¿sabes? O se ocupó más personas. Es lo que está dando a entender Aaron Mercury. Gente, necesitas hacer cosas, ¿sabes? Si no, nunca lo harías. Y a pesar de que al chico le reventaste la botella, él siguió defendiendo a Jerry Moa. Eso muestra la diferencia de personas, eso muestra la diferencia de hombre. Te debería dar vergüenza, ¿verdad? No te hubieras atrevido estando tú solo contra mí ni nada. Y lo saben, lo sabes, porque por eso hiciste todo. Por eso agarraste una botella. Por eso tuviste a tu gente, ¿sabes? Y a pesar de que hubiera 100 personas, hubiéramos seguido ahí defendiéndolas, ¿sabes? De una persona como tú. Dicen, si tienen videos, alguien que grabó, mándenme los videos para que dejen de andar de mentiroso. Aparte, cobarde. Ahorita vamos a ver por qué dice que Brian anda de mentiroso. Después tenemos una foto que no les puedo poner acá. Se las voy a dejar por mi Instagram. Esto es lo que dijo Alexia, la amiga de Jerry Moa. A ella sí le alcanzaron a dar. Ella sí pues tiene la carita. Ustedes la van a ver. Y esto es lo que dijo Alexia, la amiga de Jerry. Estoy un poco preocupada porque pues Brian se nos echó a todos. Brian y sus amigos se nos echaron a Jerry, a nuestros amigos, a todos. Hasta yo, Camila, salimos lastimados todos y no es justo. Camila también. Hasta el momento Camila Sánchez no ha salido a decir nada. Debe ser algo fuerte. Pues obviamente es algo como que te causa un shock de cierta manera. Y por eso seguramente no salió a responder hasta el momento como está. Pero bueno, ¿cuál fue el motivante por el cual creo yo que Brian perdió la cabeza? Pues tenemos aquí esta cuenta de Instagram que de hecho tiene muy pocos seguidores pero me la mandaron. De hecho hasta ahí me quedé yo que estaba la noticia. Yo no pensaba que fuera a llegar a esto. Yo no llegué a pensar que esto que les estoy comentando llegase a ser la noticia. La noticia era Jerry Moa y Aaron Mercury muy cerca casi se besan. Y bueno, este chico se tomó una foto con Jerry al llegar al antro. Estas son las imágenes de lo que pasó antes de que Brian perdiera la cabeza. Lo que sabemos hasta el momento. Aquí tenemos las imágenes. Dice hace 7 horas hacen buena pareja. Y aquí tenemos a Jerry y Aaron Mercury ahí felices. Sin embargo tenemos otra historia por acá. Ahí están bailando que la Alexia, que la Jerry, el Aaron. Y aquí dice ya bésala, vean ustedes seguramente por lo que yo creo. Si esta historia que tú estás viendo en tu pantalla me llegó a mí, seguramente también le llegó a este Brian Villegas. O sea, si me llegó a mí esta historia que tú estás viendo en tu pantalla, seguramente alguien más los grabó. Que pues no sé si se besaron o no, pero estaban ahí. Después yo me quedé en que Brian subió esta historia. Yo pensaba que ya estaba en el antro, ¿no? Dije no sé qué está pasando con él. Pero se le veía la mirada, si ustedes ven, de que pues ya estaba bastante tomado. Ya estaba bastante jarra el Brian. Estaba en un antro. Y bueno, ¿qué pasó después? Porque aquí tenemos el en vivo de Brian. ¿Cuál es la declaración hasta el momento de Brian a estos hechos que acaban de suceder? También tenemos ahorita otras declaraciones más de amigas de Jerry que hicieron un en vivo. Esto está impactante. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el Brian, ¿ok? Brian después de Jerry y Azazenigos. Quiero mencionar que esto en dos horas, esto que se publicó a las seis de la madrugada, tiene ya 1.2 millones de visualizaciones. Ahora sí, les quiero pedir de favor que graben el en vivo, porque mañana van a salir muchos videos. Y ojalá salgan. Ahora sí, ojalá. Deseo que salgan los videos. Porque ¿saben qué? Están saliendo mamadas que no tienen nada que ver. Y ojalá mañana salgan los videos para que se den cuenta de la realidad. Por eso dice Aaron Mercury, por eso dice Aaron Mercury. Ojalá que ya salgan los videos, todavía no han salido hasta el momento que yo esté grabando este video. Porque Aaron está diciendo que este Brian está mintiendo. Digo, si Camila está saliendo a decir este Aaron Mercury, Jerry Moa, todos están saliendo a decir, la mayoría, que este Brian fue junto con unos amigos, los que fueron en contra de Jerry Moa. Entonces, pues ya son varios, ¿me entiendes? Los que están diciendo esto. Ahora sí, pues, bueno, vamos a continuar escuchando a Brian. Porque, miren, nada más vean esto. Nada más vean esto. Bueno, sí vemos tu chipote, Brian, pero las imágenes que van a estar, por cierto, en mi Instagram, toda esa información que no podemos poner en YouTube, las imágenes del amigo de Aaron, de la amiga de Jerry Moa, están más cañonas que un chipotito, ¿eh? La verdad, ¿tengo que decirlo? Y les voy a contar cómo estuvo la situación. Porque, la neta, están sacando de contexto todo y no se vale. Y él, o sea, hasta el gerente del antro acabó... ¡Puado! ¡Puado! Que neta, hagan esto. Y les voy a contar esto. Yo estaba en un antro que se llama PH. Jerry estaba en un antro que se llama Iconic. Yo estaba acá, Jerry estaba allá. Yo no sé qué vino a hacer Jerry aquí. Sinceramente, yo no sé qué vino a hacer Jerry aquí. Él tiene el derecho de venir, sí, claro. Ha de cuenta que yo estaba aquí en este antro. Jerry vino. Yo traté de acercarme a ella porque desde lo de Mazatlán yo no había hablado con ella. Cuando yo traté de acercarme a ella, sus amigos, que se llama Diego, y el otro vato que anda con ella, no sé si es a su novio, no sé, no tengo ni idea. Aaron Mercury. Me agredieron los dos y mañana van a salir los videos para toda la gente. Este Brian está diciendo que este Aaron y el amigo de Aaron Mercury se fueron primero en contra de Brian, pero yo no creo personalmente, digo, todo puede pasar, yo no creo que ellos simplemente por estar ahí en la fiesta hayan decidido irse en contra de Brian. Yo creo que tuvo que haber habido un motivante para que ellos reaccionaran de esa manera. Me está tirando mi... Toda la gente que me está diciendo un poco, hombre, que yo la agredí. Ojalá salgan los videos para que se den cuenta cuando también todo el mundo está golpeando. Que yo fui el único que la levantó. Fui el único que la levantó. ¿Y saben lo que sí siento de la que Jerry neta esté subiendo esas... Cuando ella sabe la realidad. ¿Y saben lo chido? Que espero que mañana suban los videos. Ahora sí, ahora sí, grabaron todo, suban los videos. Espero que lo suban. Me grabaron, grabaron todo. Suban los videos. Ahora sí, súbanlos. Porque vean, me abrieron aquí. El gerente de Alantro está de la... Todo golpeado. Y lo peor de todo es que ustedes se están poniendo que soy un poco... O sea, espero mañana no se traguen sus palabras. Solamente espero eso, que mañana no se traguen sus palabras. Pues habrá que esperar a ver los videos que está diciendo este Brian. Esos videos que van a salir. Digo, lo que dice Brian es que Jerry junto con su bolita de amigos. Estaban en un antro. De hecho, por las luces se ve que son dos antros diferentes. Donde estaba Brian y donde estaban ellos. Y ellos fueron al antro donde estaba Brian. Pero pues eso no es motivante. O como que, pues si van al antro donde estás. No es una razón como para que haya pleito, creo yo, ¿no? Alexia Cruz también hizo un en vivo en cuanto pasó esto. Y esto fue lo que dijo. Erick. Llegó, y les voy a dar el contexto porque Brian Moore te está diciendo. De hecho, Arturo vio como a mí y ayer nos arrastraron horrible. Y aquí está Arturo también. Yo cuando salí del antro, yo salí con un chingo de... Cuando salí afuera del antro, literalmente yo salí a abrazar a Jerry. Chicas, o sea, de verdad, no hace falta decirlos. Díganme ellos en qué lugar están lastimados. Díganos de qué lugar están lastimados. Claro, es a lo que yo voy. Digo, con la información que tengo hasta el momento, falta la información que salga más. Y con eso puede cambiar mi opinión. Pero con la información que tengo hasta el momento, yo veo las fotos de los amigos de Jerry. De inclusive la mismísima Alexia. Yo vi las fotos y veo la comparación de lo que dice Brian de... No, pues es que miren, miren. Y que un chipotito acá... Digo, no se compara en nada, en nada, lo que tiene Brian a lo que tiene Alexia. De cómo salió de ese antro. De cómo los amigos de Aaron Mercury, del mismo Aaron Mercury, no se comparan en nada. Brian salió ileso, digámoslo de esa manera. A comparación de los demás, obviamente. O sea, vean esto. O sea, vean, tengo... De verdad, hizo que Camila me ayudó a limpiarme toda. O sea, la gente estaba grabando cuando Camila me estaba limpiando. Porque se llevaron a Jerry y a Diego y a Aaron porque estaban muy lastimados. De verdad. A Jerry también, es lo que está diciendo. Es que lo que sí no tenemos son imágenes de cómo estaba Jerry, ¿eh? Este Aaron Mercury dijo que Jerry Moa está a salvo. Pero esta Alexia está diciendo que se llevaron a Jerry porque estaba muy mal. Y Camila me ayudó a limpiarme y la gente estaba grabando. Miren, yo les voy a decir una cosa. Y Brian ahorita está diciéndose como siempre la víctima. Como siempre, él siempre es la víctima. Él siempre es el que no hace nada. El que sale a pedir perdón. ¿Qué pocos huevos tienes, Brian? No puedes aceptar tu error y ya. Él dice que nosotros empezamos cuando él llegó primero a nuestra mesa. Nosotros llegamos normal porque Jerry no tiene por qué esconderse de Brian. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hacer su vida por él? No tiene por qué tenerle miedo. Pero, o sea, ¿cómo se pone a hacer todo eso? Si sabe que estamos nosotros ahí. Pues ahí tenemos la información hasta el momento, mi gente. Obviamente te vamos a estar informando puntualmente conforme vaya saliendo más información. Quiero ver cómo estará Jerry. Atentas, atentos a mi Instagram. Gracias por ver este video. Gracias por estar informado, informada con este chismecito. Dale like porque me acabo de despertar a las 7 de la mañana. Seguimos informando. Te mando un abrazo. Que tengas muy bonito día.